Creo que ya ahora hay espacio para las nuevas generaciones que vienen y sí, fueron muchos años de, gracias a Dios, de buen béisbol, de éxitos y que bueno, lo agradezco con todo mi corazón haber jugado, no me arrepiento y bueno, es lo que sigue ahorita, igual puede ser una carrera como manager o como instructor en Tijuana, porque en Tijuana ahí tengo una oportunidad para poder estar en el béisbol acomodarme en un equipo y empezar de coach, entrenador y de ahí subir a manager y yo jugué los toros ahorita, yo jugué cuando era potro, yo jugué cuatro años y bueno, ya me conocen, sería me imagino en las sucursales